anteriormente en los polos os acordáis de cómo se va a mantenimiento y está súper cerca para llamar la atención ya le hemos dado tendremos que entrar aquí me imagino azul y verde vale es aquí atrás este es el sitio de rox y rompelo con las garras ostras qué susto hay que arriesgarse necesitamos guardar la partida obviamente atención los polos estamos en five nights at freddy security bridge y sabemos lo que tenemos que hacer tenemos que encontrar el pase de baile y llevar la cabeza del robot en que conduce el car a las recreativas de la zona oeste está claro atención alguien nos dejo en comentarios que el pase de baile está donde estábamos así que no vayamos a hacer el canelo vamos a volver si a por el pase de baile atención que vamos para allá hay que nos tenemos que hacer pequeñitos plan cuidado cuidado seguro que no había ningún problema por aquí vamos a donde estaba el robot que encontramos que estaba aquí 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 estaba el robot vale así que vamos a buscar el pase de baile que tiene que estar por aquí hay que encontrar el sitio de un cuidado que por aquí está la rox y por aquí no nos hemos metido y me estás contando ahí mira si por ahí también por aquí también se puede pasar bueno vamos a entrar a a estas puertas aquí están los cars vale vamos a ver que hay aquí vamos en busca de él hay un robot hay un robot cuidado que es no se va en medio allí una bolsa hay una bolsa cuidado hay una bolsita métete ya lo tienes que abrir rápido vamos y susto no no está está hasta aquí roxy unos juegos aquí se vale por aquí nos podemos esconder a algún sitio no lo sé creo que ya se han calma ya se ha calmado la cosa sí 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 aquí hay otro otro a mira que está vamos a cargar aquí a freddy madre mía chaval ahora sí que puedes ir a coger la bolsa no te pongas a leerlo ya vete de ahí ya lo nos hemos librado el pesado este no nos molesta vale y ahora ya estamos a salvo las aquí con freddy vale por aquí se puede pasar por esta puerta no no pasa nada lo que está claro es que aquí con freddy estamos a salvo vamos a encontrar ahora espera un momento a ver a ver si tenemos algún sitio libre aquí hay aquí hay un regalo y aquí no hay robots o sea que aquí podemos relax bueno vamos a ver esto y luego le vemos el mensaje es lo que hemos pillado vaya sustaco y sería el de mantenimiento de p2 princess quest 2 no se inicia correctamente no entiendo por qué se apaga cuando intento jugar como si fuera algo personal de todos modos da igual todavía no he encontrado princess quest 1 será imagino pues vale pero no nos dice nada el mensaje ahora vamos a ir a ese lado no pero vamos a cargar a freddy porque no nos vamos a arriesgar una freddy un poquito más de rapidez vendría bien cuando nos llamamos va corriendo toda esta zona pensad que no la hemos no la hemos visto mira eso por ahí no puede pasar a ver un momentito a ver por aquí sí por aquí podemos pasar ahí hay un sitio de guardar ah mira 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 lo siento mucho parece que no eres lo bastante alto para montarte en un kart vas a necesitar un robot de asistencia a la conducción para usar este kart o sea es este kart le falta la cabeza me encantaría conducir contigo pero soy demasiado grande es este kart el que necesitamos el número 4 a qué no sé pero lo necesitamos vamos vamos partida guardada misión cumplida casi y ahora pues si podemos ir aquí hay unas escaleritas había una bolsa eh abajo aquí hay un regalo hay más cosas un regalito fizifaz fizifaz de roxy sí qué bien cuidado que hay gente por ahí eh aquí hay un robot pero vamos a inspeccionar esta parte de aquí no ay sudaderas uy la noche pero cuantos robots hay aquí tío llama Freddy te lo quieren hacer difícil cuando más avanzas más difícil se te pone la cosa puerta mira aquí está el amigo este sí pero deja que pase no 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 paso de ti chaval vale otra otra bolsa otra bolsa pero vamos a ver lo que hay por aquí oh camisitas qué chulas son eh un momentito no quiero sorpresas el robot ese yo creo que habría un regalo este robot parece que solo está dando vueltas por aquí así que mira un regalo hay un regalo ahí llavero de monti espacial qué chulo la bolsa y te vas pitando la bolsa rápidamente como este ha dado la vuelta nos da tiempo vale sí la debilidad de Roxy encuentra un card que funcione para atropellar a Roxy ostras chaval ya está claro pues es el car que hemos encontrado obviamente ya está claro de cabeza a por los coches informe de comportamiento errante Roxy nunca se pierde una carrera se le deben de estar fiendo los circuitos mientras espera que vuelvan a abrir la pista de carreras cada vez que hay una carrera de prueba se pone en medio si sigue haciéndolo nunca terminaremos de arreglar el circuito se pone en medio lo que significa que tenemos que que atropellarla va a ser eso se necesitan asistentes de conducción nos estamos quedando sin robots de prueba para el circuito de carreras en estos momentos solo nos queda un asistente de conducción por seguridad lo hemos guardado al fondo del circuito es el que él no tiene cabeza y que tenemos que arreglar atención nuestro amigo Monfloreid pasa por ahí atención porque ahora ya tenemos que ir a las recreativas de la zona oeste rápido vale ya estamos arriba cuidado aquí podemos cargar la linterna ah y ahí tenemos para Freddy ¿dónde? pram porque ya sabes de juego ya sabes a dónde está todo esto es otra cosa ahora ya con Freddy vamos eh vale vamos mi papi vale FASCADE es eso ¿no? me imagino el FASCADE ¿no? pues claro los recreativos hay que coger el ascensor el FASCADE vámonos para adentro tengo que quedarme aquí ojalá pudiera ir contigo pero después del accidente de la noche en el escenario no me dejan actuar cuando piso la pista de baile de las recreativas de la zona oeste no puedo controlarme es un defecto de programación atención porque hemos llegado al ¿qué estatua más bonita? ah que chula al FASCADE y aquí hay un monflorito de estos que da vueltas por aquí guarda la partida un momento momento que veamos a ver este que hace vale no viene por aquí oficina de seguridad hay que guardar hay que encontrar eh tira 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 vete de aquí vete de aquí amigo eh unas escaleras por ahí y por aquí hay una una ostras chaval una SS ostras creo que se refería a este ese a DJ ¿no? ese es el ese es el DJ creo este es el Music Man claro pero es el DJ porque lleva los cascos este es el y esa es la pista de baile no es Mini Music Man es Music Man si nos acercamos nos dará susto no ah no hace nada no hace nada vale bueno pues le decimos hola de nuestra parte hola 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 ya está ya se lo hemos dicho aquí hay una palanca aquí hay una palanca tío de electricidad o algo eso puede no deja no deja hacer nada no no vale hay una palanca vale pues bien por aquí no hay nada eh aparte de la palanquita esa no hay nada y luego aquí hay aquí sí que hay un pasadizo uy esto está muy vigilado ¿no? ahí hay una puerta uh ah son los baños el baño el baño el que quiera echar un tronco al aserradero está en el lugar oportuno límpiate las patas o lo que sea vale o este ya estoy aquí puede que la oficina de seguridad esté aquí ¿no? o qué pues a ver esto es otro baño y aquí hay otra puerta uh ¿será esto? la oficina de seguridad no ah no esto es el cuarto de limpieza aquí hay otro interruptor de esos que no vale para nada bueno vale un momentito un momentito ¿podemos? despejado ¿hay más puertas? no ya me gustaría tener uno de esos baños bueno por aquí por esta parte no había nada ahora falta este lado ostras chaval nos vamos a morir aquí dando vueltas ¿eh? esto es muy grande ¿eh? y encima los monfloritos estos dando vueltas todo el rato ¿eh? aquí hay una puerta no pero usted no nos deja vale pues por aquí esto muy bonita la moqueta muy bonita ¿eh? todo muy chulo hay una puerta ahí no es... no esto creía que era una puerta pero no es otro esto a lo mejor sí esto a lo mejor es escóndete ponía espera espera un momento que me va a... ah no escóndete es esto esto sigue sin servir para nada ¿vale? ufff que susto tío que tío nos pilla aquí hay más cosas de estas aquí hay un agujero a ver ¿esconderte? no es en el carro vale te escondes en el carro no en el agujero este vale ahhh yo ya no sabía esperar en el carro vale pues por aquí abajo parece que no está la cosa esta aquí un cohete no esto no es... ¡ah! distracción ponía pero tío de verdad ¿eh? dejadme en paz ya no Oh ya... ¿quién quién? Roxy ¿qué dices? Roxy ¿qué dices? ¿Qué ha pasado? No sé ¿Qué ruido hace? ¿Qué es eso? Ya viene Creo que eso no es Roxy Shh, calla Sí, sí, tiene que ser ella, es un robot ¡Ostras! Un robot por la mitad, ¿lo habéis visto? No, ah, sí, va por el suelo ¡Dale! ¡Es Monty! ¿Monty? Pero... Pero si Monty lo veamos... Vale, vámonos Lo del Monty se han flipado un poco Ya acabamos Pero, tío, qué pesados, de verdad, eh Sube, sube, corre ¡Pero! Corre, sube ¡Corre, esto! ¡Ya viene nuestro amigo! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Oh, está ahí detrás, chica! ¡La he visto! Necesitamos escondernos Necesitamos... ¿Dónde? Ahí, de verdad, eh Sois muy pesados, eh Sois muy pesados, eh ¿Dónde está? ¡Espera! Habíamos visto a Monty sin gafitas Por eso él lo hemos parado Lo que pasa es que se ha recuperado enseguida Y nos ha machacado Vale, quédate quieto, yo creo Yo estoy corriendo Estoy buscando un carro para meterme Pero no veo nada ¿Dónde va este? ¡No, no, 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 no! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Espero que no venga chica aquí! Vale, vamos a... ¡Vamos! Mira, chica está suelta Mira, mira, está aquí Está aquí suelta Pero ahora está mucho más destrozada Está suelta El Monty partió por la mitad Yo no sé dónde está, tío Estamos aquí A ver ¿Qué es esto? Ah, el Music Man Vale ¿Y esto? Era un tío majo Ostras, hay aquí otro... Esto es un almacén o algo Creo que estamos aquí Al lado de la puerta esta Que ponía no sé qué Ahora están al lado Bien Vale, ahora podemos salir ¿Dónde? A ver ¡Aaah! A ver ¿Este viene por aquí o qué hace? ¡Aquí hay una puerta! Esto parece un karaoke Así que si queréis echaros unas canciones A ver ¡Aquí hay una puerta! ¿A dónde? Vale ¡Uh! Cuidado, eh Pues vamos a esa puerta Yo no sé ni dónde estamos ya, ¿eh? Hemos venido corriendo ¡Uh! ¿Qué es esto, chaval? ¿Qué es esto? Creo que aquí conseguiremos El... A ver si esa puerta gris Es la piscina de seguridad ¿Esto? Sí Yo creo que sí Sí ¡Uh! ¡Chaval! ¡Hemos llegado! ¡Guarda, guarda, guarda! Antes de abrirlo Ya no Hemos guardado la partida Y efectivamente Esto parece Una sala de... ¿De qué? ¿De qué es esto, tío? La reparación de oficina de seguridad Ah, esto será Vale, un momento ¿Dónde está? Estará afuera, ¿no? ¿Qué? Unidad del terror Las recreativas de la zona oeste No se han cerrado correctamente Algunos datos pueden haberse dañado Antes de perder Reinicia el administrador de sonido Para ello pulsa el botón Un botón parpadeante Tío Sistema de seguridad sabe que estás aquí Te ha encerrado Reinicia los disyuntores Y restaura la energía En las recreativas de la zona oeste Luego podrás reparar la cabeza del staff bot ¿Había un botón parpadeante? ¿Ha dicho? Sí, un botón parpadeante Bueno, espera Aquí hay un mensaje Vamos a verlo Ostras, qué susto me da Cuando se ha ido la luz, tío Ya he visto una cosa de nivel El anfitrión definitivo A ver Felicidades por haber instalado El nuevo y mejorado DJMM Ah, DJ Music Man Es eso, ¿no? El modo portero Está todavía en fase de prueba Si lo utiliza Anulará su garantía ¿Dónde está el botón parpadeante? Vamos a ver Vamos a ver la misión Porque Reinicia las recreativas de la zona oeste Eso es donde estaba el Music Man ¿No? Pero lo del botón parpadeante ¿Qué es? Pues es que tenemos que ir allí Y al lado del DJ Había el interruptor ese que te he dicho El disyuntor ese Eso es lo del disyuntor Pero han dicho algo de un botón parpadeante antes ¿No? No, hay un botón parpadeante Esto es muy grande, ¿no? A ver Eh Aquí no hay Aquí no hay robots, ¿no? Parece que hay una máquina ahí Que está funcionando ¿Dónde? ¿Esta? No, la otra A la izquierda ¿Raccoon Raconteur? No No, esto no va A la izquierda Izquierda ¿Aquí? Sí ¿Esto? No No, es que me suena Esto No va No ¿Entonces? Ostras, qué agujeraco hay ahí arriba, tío ¿Has visto? Si te acercas A ver Habrá una sorpresita ¡Eh! Este será uno Este es uno No va No Creo que tendrás que ir al de abajo Creo que sí Ah, que igual hay que hacerlo en un orden Claro Nos vamos para abajo A la sala del Music Man ¿Los robots se han dejado de funcionar o no? Yo diría que No, mira, ves O sea, se va la luz Pero los robots ahí Siguen Siguen agobiando los robots ¿Eh? Venga, ves Los robots siguen Molestando Vale Es que son más molestones ¿Cómo mola así la pantalla? Una cosa ¿Chica está suelta por ahí? Pues claro Sí Pues Sí te ha dicho ¡Ah! ¡Qué susto, tío! A ver ¿Dónde está? Oh, ¿dónde está? Sí, tú baja, tú baja ¿Dónde está? Que me la cae ¿Dónde está? Tú no la busques Creo que... No, pero que no la busco Que quiero bajar, tío ¡Corre! ¡Horror! Vámonos ¿No se ha visto? No se ha visto ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Necesitamos un carrito o algo, ¿eh? Para escondernos, ¿eh? La pista de baile está ahí enfrente, creo ¿No es aquí? Ah, sí, sí No Sí, sí ¡Cállate, cállate! ¡Estos son los baños! Vale, estos son los baños Sí, pero bueno Bueno Aquí por lo menos podemos esconder ¿No? Creo algo A ver un momento, ¿eh? Nos preparamos la cámara La FASCAM Está resultando esto un poco pesadilla, ¿eh? Vale, vamos para allá Tira por aquí Vale, aquí está el Mini Music ¿No? ¡Mini Music! Al lado de la pared ¡Mini Music! No Ahí hay un controlador ¡Mini Music Man! ¡Mini Music Man! ¡Por fin! Es el pequeño ¡Vamos! Reinicia tres de inyuntores dispersos ¡¿Qué?! ¿Dónde está? ¡Se ha ido! ¿La habéis visto? Sí ¿Que no está? No está, no Estaba ahí ¿Se ha ido? Ha dicho que tenemos que reiniciar tres más, creo, ¿eh? ¡Nosotras más! Claro Uno en el baño ¿Es verdad? En el baño En la... En la... Eso de... Sí, en el baño había uno ¡Una flasca! Por aquí, rápido En la... En la sala esta de limpieza, ¿no? Sí Pero era aquí, en el baño No, en este no ¡Era en el de chicos! Vale, vale, vale A ver, un momento Vale, ya ¿Aquí era? Sí Ah, era esto, era esto Aquí Aquí hay otro Vale, ¿tenemos? ¿Qué ha sido eso? Quedan dos zonas Te quedan dos Hay que hacer dos más Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué edad? No sé, no lo sé ¿Qué es esto? No te quedes parado No te quedes parado Que pueden venir ¿Será un music... Ostras, chaval ¿Qué es eso? Ah, no ¿Pero qué son las pisadas estas? ¿Tan fuertes? ¿Music Man? Ah, claro, es verdad ¡Ah! ¿Qué te va a pillar, eh? No, no Es amigo tuyo Es amigo nuestro Se dice que es... No, no sé Nos está buscando todo el rato ¿Por qué nos persigue? ¡Ah! No, no es amigo tuyo ¿Qué así nos pilla? ¿Qué es la mano? Piendo la mano ahí Como un loco ¿Y cómo salimos de aquí? Pues no lo sé Por la otra puerta ¿Le podemos dar un chusque a este? No creo, eh ¿Y si corremos? Vamos, vamos a correr Corre, corre, corre ¡Ostras, chaval! ¡Te ha visto! No, no, pero no viene Se va, se va Se mete Se ha metido por ahí Por el tubo ese Se ha metido por el tubo ¿Por qué ahora es malo? ¿Dónde había más de eso? ¿Qué era lo que hacen? Espera Aquí abajo Aquí abajo No había uno en más Guarda la partida ¿Dónde? No se puede No se puede Pero qué mal ¿No os acordáis? Sí Que había uno entre las máquinas Pero abajo Pero no sé dónde era No sé si era abajo o arriba Pero que está por ahí Suelto, ¿eh, el bicho? Está ahí Sí, sí, sí Pero no estaba aquí No estaba aquí En algún sitio Sí, ahí está Allí está enfrente Allí está Montiel Ya veo No, 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 no Escóndete Escóndete en el carro En el carro Al lado del interruptor Venga Vale, vale, vale Ostras, chaval ¿A dónde está? No sé Vale, estamos aquí Parece que ahora no está, ¿eh? ¿No? El mío sí Ese es lo más Sal, sal Ahora saldré Cuando no esté el robot este Ahora Vale, ya tenemos otro ¿Tenemos otro? ¿Tenemos otro? ¿Tenemos otro? ¿Qué? Un drum mini Ay, no, mini no Music man Vale, ya está A ver Vale Nos vamos Hay que subir por ahí Por aquí Yo sé vamos ¿Dónde está el último? El último era en el almacén ese, ¿no? Sí No veo Un momento El almacén El almacén no está ni por ahí Estará un más Está arriba Está arriba del todo el almacén Cuidado, espera Cuidado con este Vale Vale, vámonos Rápido Rápido ¿Qué haces? Rápido Vamos Vale, un momentito Un momentito No corramos todavía Vamos a guardarnos lo de correr ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chicas, fui de Freddy Freddy Eh, era al fondo allí, ¿no? Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! Vale, vámonos Corre, corre, corre Corre, corre Vámonos, vámonos 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 Nos está persiguiendo Nos está persiguiendo Pero asquerosa Déjanos tranquilos Corre, corre, corre ¡Estoy! Vamos, vamos ¡Qué horror! Vale, corre No, no No Dale A ver Vamos a A ver A ver, un momento Ahora Ahora Cuidado con chica Cuidado con chica Me da miedo, ¿eh? Ya, pero bueno Tengo nervios Cállate, cállate Vale, vámonos ¿Nos ha visto? Sí Parece que sí Nostras, la tenemos detrás No, 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 no No me agobias No me agobias Tiene por ahí ¡No! Si no quieres que te... Corre, corre, corre Si no quieres que te agobie ¡Calla, calla, calla! ¡Silencio! ¡Silencio! Venga, lo tenemos Aquí, aquí, aquí Vamos a meternos ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no se callan? ¡Shh, shhh! Vale, ya está, ¿eh? Tranquilos Que no conda el pánico Creo que aquí dentro Ya no viene Chica Entonces Vámonos ¡Este! ¿Es este? ¡No! No funciona ¿Por qué no va? No, porque hay otro ¿Cuál? Falta uno que está en otro sitio ¡Ostras! Pues no tengo ni idea Ese no lo hemos visto, ¿eh? Nos falta un interruptor Que tiene que estar aquí arriba, supongo Así que... Crujir Monti Has oído a Montecrujir ¡Corre, corre! ¡Ostras! Por ahí viene uno ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos! Vale Ahora tienes que bajar para abajo No, 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 no El botón al extremo sur del pasillo de mantenimiento Ese es el de... ¿Dónde está el...? Que no funcionaba antes Sí, ese ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos ahí! ¡Dale! No me lo puedo creer, tío ¿En serio? Escóndete para pensar y hablar Vámonos Vámonos Hay que irse Hay que irse Hay que irse Tenemos que irnos Necesitamos escondernos Vamos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Nos vamos aquí directos Ahora sí que es el del fondo Madre mía lo que ha costado, chaval Mira que somos un niño Y lo conseguimos A ver No persigue nadie Vale, ya está, ¿eh? Cuidado que puede salir algo por arriba por el agujero, ¿eh? El mini music, ¿no? Sí ¿Qué pasa? ¿Este? Sal corriendo Hay que irse Hay que irse Hay que irse ¿Qué? ¿Qué? Esto nos faltaba, ¿no? Ah, que nos está tirando cosas Corre, 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 corre ¡Corre! ¡Ay! No me lo puedo creer No No puede ser No puede ser Es que hasta me lo he imaginado ¡Qué horror, tío! Lo que no sabemos es si la cámara funcionará con el Music Man Bueno, vamos a ver, ¿eh? A ver si podemos Por si acaso le he chuscado Pero creo que no sirve para nada, ¿eh? No Vamos No me queda fuerza, no me queda fuerza No, 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 no No podemos huir, tío Aunque no sirva de nada Nos preparamos la cámara Va a hacer una foto Va Vale ¿Listos? Sí, sí Allá vamos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vale Vámonos No, no, no quiere fotos Dice que fotos, no A ver Se puede saltar ¡Esconde! Salta, salta No, 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 no Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos ¡Vamos! Dios mío, dime que sí ¡Vamos! Dime que sí ¡Guarda, guarda! ¡Guarda! ¡Vamos! La clave era saltar las cosas esas que tira Bueno, que se puede saltar Hay algunas cosas que no se podrá, pero Creo que nos hemos merecido un descanso Sí Así que en el próximo vídeo lo que vamos a hacer es reparar la cabeza Que eso lo haremos aquí, me imagino, ¿no? Sí Sí, esto es la cabeza del depósito Vamos a arreglar la cabeza y nos iremos a por Roxy Pero eso será en el próximo vídeo porque este se acaba ya ¡Adiós! ¡Adiós!